¿Qué es el Hospital Universitario de Maracaibo? Nos encontramos en las afueras del Hospital Universitario de Maracaibo, donde a las 2 y 20 de la madrugada de este lunes han ingresado más de 40 personas heridas, producto, luego de haber asistido al Complejo Perial Grano de Oro, donde se dio una estructura metálica y dos personas resultaron fallecidas. En estos momentos el Secretario de Seguridad y Orden Público, Jairo Ramírez, se encuentra en el sitio y también muchos familiares a la espera de noticias sobre la salud de sus parientes. Estaban montados, estaban mendeando y cuando se mendearon se callaron. ¿Cuántas personas se montaron? Como 100 personas. ¿Y eso se derrumbó casi a los lados? Cuando salieron, se estaban moviendo, cayó la gente. Se cayó encima. ¿Qué pensaste en ese momento? Me sentí la mano. ¿Cómo te llamas tú? Jordan. ¿Cómo? Jordan. ¿Jordan qué? Saavedra. Saavedra. ¿Dónde fue el autor? 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 Sí, él tiene, ya la muchachita, la periódica me dio, que tiene dos autoras. Ah, pues hay uno con autor. No tiene dos autoridades. ¿Dónde está listable? Sí, está listable, pero hay muchos peores. ¿Hay cinco solo que tienen problemas de acropecinar? Sí, con las cabillas y eso. Y después, ¿cómo le digo? Si había patrullos, los funcionarios tenían que bajar a la entrada a uno, en el nombre de su hijo. Íbamos a buscar a ellos que se habían perdido. Y caminamos hacia donde, a los estantes, donde estaban esos. Y había mucha gente caramada. Cuando vimos que eso cayó como en cámara lenta, eso iba cayendo, 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 cayendo. De pronto cayó, quedaron los cables como las guayas, quedaron templados. Y yo miraba a este, que si nos caía a este, nos matábamos a nosotros. Y ese caía, si cayó aquel, quedaba, no es mal que se reventó. Pues si no, a los cubianos, entonces la idea que estaban ahí me había arrancado la cabeza. ¿Con cuántas personas estabas tú cuando ocurrió el hecho? No, había mucha. ¿Pero contigo? ¿Cuántas personas? Conmigo, había unos cuatro y una niña. ¿Cómo te llamas tú? Rosmario. Ah, Rosmario Fernández. Rosmario Fernández. De los cuatro que estaban contigo, ¿quiénes nos juntaron ahí? ¿De cuánto? O sea, ¿dónde le dió? Sí, hermano, nada más. Gracias a Dios. Pero eso fue horrible. Es horrible, es horrible. ¿Qué sintieron ustedes en ese momento? Cuando vi que esto se cayó, yo me puse en crisis con mi hermano. El corto, el corto, el corto, el corto. Entonces cuando yo lo veo, yo lo abrazo. Y me dice, ya vaya, vaya. Y cuando lo fuimos a agarrar, casualidad de la vida venía un paramédico. Me llevamos para allá y cuando llegaban muertos, y allí, heridos, y heridos. Es horrible. ¿Tú crees que faltó seguridad en el evento? Demasiado. Porque tenía que bajar. Eso estaba por culpul. Yo te digo una cosa. No hubo nadie que hiciera un anillo de seguridad, que le diera que no se sugera. Pero yo creo que si hubiera un anillo de seguridad, por lo menos en la tarima, me hubieran informado que se había caído cualquier cosa y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Siguieron cantando, siguieron su evento. No fue como nada. 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 Nada importó. Los cantantes seguían cantando. O sea, tienen que ver. Al ver caer una cosa, tienen que ver que... Parar el evento. Parar el evento. Nada. Y todavía. Todavía sigue siendo. ¡Gracias!